Tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de Unión Nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto. A que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Y hoy, empezando el festejo de los 40 años de democracia, rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía ¿Por qué marchamos? ¿Por qué luchamos? Luchamos y marchamos para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino.